¡Ay, me quiero dar! ¡Yo, yo, 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 yo de noticias! Es el resumen semanal de Argentinos Pasión porque te cuento en pocos minutos lo que pasa. En nuestro querido bicho, para que estés bien informado. La Fundación Social de Argentinos Juniors, este lunes, en la previa del encuentro frente a Vélez, estará recibiendo donaciones para ayudar a Almita y su familia. Almita vive en el barrio de La Paternal y padece leucemia. Ella se encuentra en tratamiento oncológico en el Hospital Garrahan. Su madre, Nelly, está desocupada y necesita de todos y todas los hinchas socios socias de nuestra institución para poder salir adelante. ¿Qué se está pidiendo? Pañales XXG, toallitas húmedas, alimentos no perecederos y lácteos live. Invitaciones agotadas para el partido contra Vélez. Se entregaron la totalidad de cintas de invitados para socios y socias debido al beneficio que se estaba otorgando por arribar a los 10.000 asociados. Este partido iba a ser el último en el que corría este beneficio. Pero para ingresar a la cancha podrás asociarte en la previa, en la esquina del Diego Armando Maradona. Para ello deberás abonar la primera cuota y el carnet para poder ingresar al estadio. Solo se podrá asociar adhiriéndose al débito automático. Si no se realiza mediante esa modalidad de pago tendrán que asociarse en el polideportivo Las Malvinas. Al término del partido contra Defensa y Justicia en el Diego Armando Maradona se registraron algunos hechos de mala conducta desde nuestra hinchada. Por eso el club sacó un comunicado para seguir peregonando la buena conducta en la parcialidad local. Está totalmente prohibido arrojar elementos al campo de juego e intentar ingresar al mismo. Y deberás respetar a rajatabla las indicaciones del personal de seguridad. Sigamos demostrando la mejora de nuestro club y un buen comportamiento en la cancha. Depende de nosotros seguir haciendo un Argentinos más grande día tras día. Arrancó el taller literario de Argentinos Juniors 2022 comandado por la subcomisión de cultura del club. Y a través de Zoom se reunieron la gente que organiza este taller para que el hincha, el socio, pueda disfrutar al máximo esta alternativa sociocultural que propone nuestra institución. Arrancó el torneo de juveniles con una jornada excepcional. El bicho se enfrentó ante Atlético de Tucumán, las categorías grandes en Tucumán y las chicas en el Cefa. Hubo 5 victorias y un empate. La cuarta ganó 2 a 1. La quinta ganó 2 a 0. Y la sexta empató 2 a 2. La séptima ganó 3 a 0. La octava ganó 4 a 2. Y la novena, la mágica novena, ganó, gustó y goleó 7 a 1. Y al término del partido, cumpliendo con el legado de Francis Cornejo, cortó la torta tras su debut. Por su parte, el fútbol femenino en el día de hoy recibe al club atlético San Miguel en el predio Cefa desde las 15.30 horas y se transmitirá en vivo por la transmisión oficial del club. Y hasta acá llegamos con toda la información. Esto ha sido el resumen semanal de Argentinos Pasión. Yo soy Mati Mancuso y te agradezco por estar siempre del otro lado. Nos vemos el fin de que viene con mucha más data por compartir. Chau chau. Chau chau.